En la urbanización, el Morichal se realizó en estos días un gran taller de interpretación de diseños. Estuvimos hablando con la instructora del SENA, la profesora Tibisay Heraso. Bueno, sí, muchísimas gracias por su invitación y para mí es un honor mostrar el resultado de casi dos meses aquí en la comunidad del Morichal y sus barrios aledaños, donde estas mujeres emprendedoras, cabezas de hogar, desplazadas por la violencia, quisieron aprender más acerca de diseño de modas, entonces el SENA le otorgó la oportunidad en representación mía de que, pues, aparte de aprender los básicos de confección, blusa, pantalón, falda, también aprendieran a interpretar diseños y usted ya fue fiel testigo de las cosas tan hermosas que ellas hicieron, ¿no? Hicieron unas memorias donde ellas pueden consultar el día de mañana si algo se les olvida y, pues, pusieron en la práctica y mostraron el producto final que fue todos esos diseños tan lindos, esos vestidos, esas faldas, esas blusas. Para mí es un honor ver el resultado de ese esfuerzo. Profesora, se logró que el transporte que tiene, lógicamente, el SENA, esta aula móvil, básicamente estuviera en este sector, ¿no? Sí, señor. Pues, en realidad estamos aquí por varias razones. Primero, porque tenemos aquí en Villa del Rosario la Secretaría de la Mujer, donde siempre apoya las formaciones del SENA y porque, en el caso del SENA, siempre estará dispuesto a colaborar, a informar a la gente más vulnerable y por eso estamos haciendo presencia con el aula móvil de confecciones y lo hicimos durante dos meses aquí en la comunidad del Morichal. Bueno, ¿se espera, de pronto, hacer una segunda fase para que las mujeres se empoderen mucho más de esto que tiene que ver con el diseño de modas? Claro que sí. Todo está en la disponibilidad de las personas, el deseo de aprender y el SENA siempre estará presente ayudándolas a superarse. Muy amable, profesora. Gracias.